Chumbo Boomba Gobbledy Glue Life isn't fair, it's sad but it's true Chumbo Boomba Gobbledy Glue Life isn't fair, it's sad but it's true Chumbo Boomba ¿Qué le estás diciendo? Hola wey, pero así no A mí me da risa wey, la neta a mí me da risa Cabezita de muñeca, no mames Chea pandilla que pedo como chingados les... Va Espero que super extra mega duper hiper poca madre Ya saben, así como cada semanita, cada minuto, cada segundo, cada milésima de centésima de la chingada de caguama y de espermas y de todo lo que hay en la pinche fucking vida Hay un tema, hay un tema, hay algo realmente que me perturba bien cabrón Y es... ¿Qué tantos pinches huevos puede tener la gente para ser tan nefasta wey? Tú, 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 el que está ahí, el que tiene la pinche cabecita de muñeca vieja wey Sí, y aquí está tu foto amigo Esta es la cabeza de muñeca vieja para que todos lo conozcan, pueden trolearlo amigo, métanse a su face y díganle, dice loco que vayas y chingues a tu madre, bitch Perdón, 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 perdón Perdón, perdón, perdón Perdón otra vez, perdón Perdón wey, perdón, perdón Wey, wey, pásamela con el cine de tu wifi wey No mames wey, no la tengo wey ¿Cuál eres, el infinitum o el cablevisión? No mames, wey, es el funeral de la mamá y no digas pendejadas Wey, qué madafucker wey Es que de verdad hay gente tan tan que no me lo dio wey 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 Wey, la cagué wey Es en serio que hay gente que llega a mamonear wey y siente que con esto wey Le van a dar una extensión de crédito, le van a dar una tarjeta de crédito o departamental No, créanme, eso nunca va a pasar porque esa mierda no tiene validez wey Tiene validez para estarte chingando si les debes wey Como si les debieras una sala wey o ¿Qué más debemos? ¿Verdad Jackie Chan? Sí, pinche Jackie Chan wey Un estéreo, una sala wey, un celular wey Hasta una vieja compró ahí ese wey Hasta una pinche vieja compró el wey, mandadita en serio, cabrón Hola amigo, ¿qué tal? Buenas tardes Oye, ¿no te gustaría tramitar alguna tarjeta de crédito? Hola, ¿qué tal? Este... Mira, aquí enfrentito, en 5 minutos, si tú tienes una tarjeta de crédito o una departamental y con tu IFE, en 10 minutos por mucho, yo te estoy entregando una tarjeta para que gastes 15 mil pesos en la tienda ya, brother No, pues guau ¿Te manejas ya tarjetas departamentales? Sí, un chingo Un chingo Sí, pues ahí, mira ahí checan tu historial crediticio rápido, brother Sí Buenas tardes, señor Marco Arroyo Hola, sí, soy yo, Marco ¿Qué pasó? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Mire, le hablamos de aquí del banco, chimichurricoso, tu puta madre Mire, lo que pasa, el motivo de mi llamada es que tenemos un adeudo con usted No, o sea, ya la cagué, ¿usted tiene un adeudo con nosotros? Jejejeje 5 o 4 horas Estoy muy pendeja Un motivo de mi llamada es porque usted presenta un adeudo con nosotros desde hace mes y medio Ajá, o sea, ¿deudo de qué? Este, sí, bueno, usted adquiere una tarjeta con nosotros del banco chingatomadre.com Entonces, bueno, eh, por lo consiguiente, pues ya su fecha de pago ya pasó, señor, queremos saber para cuándo realiza usted ese pago O sea, mira, yo al gato ese que me dio la tarjeta le di mil pesos y él me dio 15 mil O sea, se me hizo una ganga, agarré el plástico, pum, 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 pirris, y compré, compré, hasta más no poder Este, sí, yo entiendo que haya comprado, digo, para eso es la tarjeta, para que usted compre exactamente, señor Pero bueno, a ver, eh, le puedo decir que los mil pesos que usted le diera, señor, no es para que le diera 15 mil pesos Eh, supongo que usted no tenía alguna tarjeta de crédito departamental, entonces, por lo consiguiente, lo que hacemos es que el cliente nos da mil pesos Y por esos mil pesos que nos da, pues bueno, se empieza su historial crediticio con nosotros Y pues bueno, por consiguiente, pues usted ya pertenece como a nuestro banco, eh, pero bueno, no es que le haya dado, eh, 15 mil pesos por mil pesos, señor, o sea, usted tiene que pagar No, o sea, tú me quieres chavaquear, mira, yo te di mil pesos, esos mil pesos, agárralos, y ponmelos como si yo te los hubiera dado Te estoy dando un abono, güey No, no, señor, no, no, eh, es que el sistema no me lo permite Por eso, háblalo con tu sistema No, no, el sistema es, es tecnología O sea, me estás diciendo pendejo, aparte de todo, ¿sabes qué? No te voy a pagar, chingas a tu puta madre, bye Vierga, güey Ese pinche güey pendejo me colgó Güey ¿Por qué tienen que hacer eso, güey? O sea, es peor, güey, cuando te marcan, güey, y entre más le dices que no quieres una promoción, güey, a huevo te dicen y te dicen y si dices no, ¿y por qué me dicen no? Y a ver, y que no sé qué, güey, están tan de la verga, o sea, yo sé que es su chamba, güey, pero también está de la verga, güey O sea, si uno no quiere pagar, güey, ¿qué no quiere pagar, güey? Punto, güey ¿O no, tabú? ¿Eh? O no, no, tú que querías hablar con el sistema y no te lo quisieron pasar, güey ¿Pensabas que el jefe pendejo? No, mames, un poquito de verga Este es muy chido, ese sí que de verga Pero ya, apúrate, ¿no? Sí, vieja Duras y saladas Duras y saladas Qué puta Otra vez, mamita Hola, ¿qué tal, amiga? Bienvenidos a tu cafetería, te la he hecho bien, calientita y en la cara Hola, amiga, ¿qué tal? Bienvenidos a tu cafetería, te la he hecho bien, calientita y en la cara Ay, qué rico La risa, pendejo Hola, amiga, bienvenidos a tu cafetería, te la he hecho bien, calientita y en la cara Ay, qué rico Sí, ¿verdad? Yo lo sé, riquísimo ¿Quieres alguna bebida fría, alguna caliente? ¿Qué te gustaría, amiga? Este, late, 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 tengo alto, tengo mediano, tengo chico, tengo hasta chico, tengo mega grande, tengo a jumbo y tengo esta mega duper hiper jumbo No, no, este, no, tampoco Sí Este, oh, tengo leche entera, tengo gastosada, tengo, tengo tes, tengo tetisana, tengo con azúcar, tengo sin azúcar, tengo con popote, tengo tibia, tengo caliente, tengo fría, tengo hiper fría Quiero este, quiero este, el que dice, me ama el chato Me ama el chato, ¿el cuál? Me ama el chato, güey Me ama el chato Es ese, ¿no? Ah, maquiatto, un maquiatto Ah, un magneto, ese quiero el magneto Ok, ¿quieres que te le dé frío, caliente, al tiempo, medio al tiempo, medio caliente o bien pinche ponedor? ¿Cómo lo quieres, amiga? Bien pinche ponedor Bien pinche ponedor Ok, ¿lo quieres, chico, medio, 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 extra grande, jumbo o mega jumbo? O sea, mega jumbo Mega jumbo, claro que sí Con leche entera o deslactosada, light, de vaca, de rata o de iguana, ya hay leche de iguana ahora De Zacatecas De Zacatecas Mariana chinga, tu madre Ok, ya le metió su madre a Mariana Vamos a repetir Es ese Ok Corre, videotape Corre Yo no sé qué está más de la chingada Es neta, güey Uno llega, güey, a querer comprar algo, güey O sea, hay dos partes nefastas en esta pinche fucking vida, güey ¿No? La persona que te está atendiendo, güey O sea, siempre hay una víctima, güey Un cabrón que se caga de hambre, güey Un cabrón o una persona que tiene un pinche antojo, güey Y del otro lado de la barra hay una persona demasiado nefasta Haciéndote mil preguntas con tú solo quieres una pinche fucking cosa, güey Ahora, cuando los putos papeles se voltean, güey Estoy muy encabronado porque me pasa eso, güey Neta, güey, por eso voy al pinche... Y lo voy a decir a dónde voy Voy al jarocho, güey Ahí te atienden así, cabrón, en el jarocho, güey Por putos 17 pesos Si no te hacen tantas preguntas, güey Nada, qué casual, terminando de jalármela, güey Chingón, güey Esto va, la neta, va más para las mujeres, güey Neta, no es mal pedo, güey No lo es, güey Pero, ¿por qué chingados tienen que andar posteando? Ay, aquí casual, güey Hiper guapa, hiper la chingada Y están más de la verga que su puta madre, güey O sea, y no porque yo me siento un pinche arroz No, güey Pero digo Hay fotos en las que decimos Güey, no mames Me veo chida, güey, ¿no? Me veo chida, güey Pero, güey, fotos que se pasan de verga Que la suben, güey Y aquí casual, güey No mames, güey Aquí casual Y aquí... O sea, aquí casual, güey Levantando 49.200.000 kilos, güey Ay, qué pendejo ¿Ves para acá la cámara, güey? Hola Hola, amigo, ¿qué tal? ¿Qué pasó? ¿Quieres una nibecita? Sí Oye ¿Esa de qué es? ¿La de allá? Esa es de... Frambuesa con zanahoria Frambuesa con... Órale, con zanahoria No, a ver, ¿de qué más tienes? Mira, tengo de choco chips Tengo de chocolate De pinole con su anole Amigo Hola, amigo Bienvenido a la paletería de... Te tengo el ano frío Hola, hola Oye, ¿de qué sabores tienes? Oh, pues tengo una gran variedad Ajá, bueno Mira, tengo de chocolate Ajá Tengo de choco chips Ajá Tengo de pinole para su anole Tengo de anole para su... Tengo de piñón Maracuyá Fresas con crema Frambuesa Cereza Órale, fresas con crema Sí, fresas con crema Oye, ¿es natural en las fresas? Oye, ¿es saborizado? No, este es, este... Natural en la fresa ¿Eres alérgico? Este, sí Che, güey pendejo No, mamá Sí No, sí, este, mira Y acá tengo de... Oye, es que ya se me olvidaron A ver, dime las otra vez Porque es que ya no sé cuál Ah, mira Choco chips Choco chips Espinole para su anole Esa le ha de encantar a tu mamá, ¿no? La de pinole para su anole Pinole para su anole No sé, nunca le he preguntado La de pinole para su pantuflole Está muy rica, ¿eh? Suena como flores sin paso chile Ándale algo así O tengo esta de clítoris Tengo esta de... Vergamiácea Tengo esta de tres quesos Tengo esta de leche de zacatecas Oye, ¿no tienes paletas? Ya, mejor quiero una paleta Ah, sí, paletas Sí, sí, ¿de qué tienes? Solamente tengo de limón De limón, no Entonces sí, un helado Ah, pero ¿de qué tienes helado? Es que ya se me olvidan Tienes muchos ¡Qué maldito! Mira Tengo de... Tengo de uva Tengo de choco chips Choco nieve Choco tabo Todos los pinches chocolates Que si te ocurran Tengo, güey Vas a querer, sí o no, güey Se los he hecho el perro ¿Quién es choco? Chico, pandilla, pues hasta aquí El videoblog del día de hoy La verdad es que creo que va a quedar muy corto La verdad no sé, güey La verdad es que Tuve un pinche día acá Todo bien... Bien freaks, güey Y verga, güey Ya saben Neta, vas al pinche café Y sus putas mamadas, güey Vas por un helado, güey Porque te resignas del pinche café, güey Y salen también con sus pendejadas, güey O sea, ¿qué pinche fucking pedo Está pasando con la gente, güey? No mamen Están nefastos Están de la verga Son... Fuck, man Jesus, man This fucking... Mmm, 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 mmm Los vlogs hay que hacerlos a toda madre Con la buena vibra Con todo A huevo que sí ¿Por qué no? Nuevamente, pues bueno Tabo nos estuvo acompañando un rato Ya saben su baño Ya saben todo Pero como sea Pues vamos a estar apareciendo ¿No? ¡Singuen a su madre, güey! ¡Singuen a su madre! A huevo No, no chingas No, no es cierto Chido por verlos Y cállense de risa Se tienen que suscribir al canal Alterno, señores ¡Ay, topenos! También van a sacar como nuevas cositas Vamos a empezar como con los retos en ese canal Pero como sea Pues bueno Vamos a estar dejando las ligas y todo Aquí va a estar apareciendo Pues bueno Las redes sociales de Tabo Y por aquí Aquí exactamente Aquí Va a aparecer El rostro De la cabeza 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 Ahí va a aparecer Ahí va a aparecer Está bien pinche guapo Mi amigo Cardarito Sabes que te queremos Pero güey Eres como de bullying Hay que cabulear a alguien Esta puta vida Si no güey Sale pandilla A chingar a su mano Nos vemos luego Recuerden que una vida sin exceso Es una vida llena de sexo A huevo que sí Claro que sí ¿Por qué no? Y recuerden los tres Pinches Fucking No No amarás No matarás No rezarás La verdad es que se me olvidaron Así que A chingar a su madre Chao Una bola Una bola Una bola Me chupas Cabrón Me voy a ver contigo Una bola De chocochispas En barquillo Cuchara popote Ah pero ponle un poquito más Porque te voy a pagar siete pesos Ahí son como cinco pesos O sea Ahí está Pero échale un poquito más O sea cabrón Me estás dando siete pesos cabrón No mames La chingas a tu A ver Este De Oye ¿A poco lo dejan tomar en su trabajo? Tú cállate ¿Qué vas a querer? Este Deme Ese Chocochispas Ya Ah ese Ese Chocochispas Vaso o barquillo Este Vaso 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 Una o dos bolas Dos No no barquillo Mejor barquillo 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 Es que me ¿Por qué lo hago así? Sí pedo Barquillo ¿verdad? Una o dos bolas Dos Dos Deme dos bolas ¿Cuánto cuesta señor? Veintidós El de dos bolas El de una sola bola Te vale once Uy Pero solo traigo siete pesos ¿No le puede quitar tantito? Ya A ver Ya le quito una bola Ya Ten Pero pues ahí le quitó más Cabrón Me estás dando siete putos vergas pesos Güey Pues sí Pero ahí dice como cinco pesos señor Uy mira ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Le doy ¿Me dice? Sí Dame Dame Tú dame Ten tu puto helado Y háblale a la puta de Mariana que venga Pero háblale así Sí cabrón Sí señor Hórale pinche chamaco pendejo Sí cabrón Sí cabrón Sí cabrón Gracias.